Tercer año con Cosecha Récord y sobre todo teniendo en cuenta de dónde venimos, cómo construir las políticas en conjunto, sector público, sector privado, cómo desarrollar las mejores habilidades que tienen nuestros productores, el talento, cómo ayudar a que el potencial que tiene la Argentina en la producción de trigo se exprese, trabajando todos los días, haciendo cosas como el manual de buenas prácticas, el SISA, el sistema de turnos, el stop en el puerto como cosecha segura, todo lo que ayuda a poder hacer que este sector, esta producción sea competitiva y de esa manera generar empleo en todos los lugares donde se produce. Y estamos viendo cómo vino hoy toda la cadena de valor del trigo, estaban los molinos salineros, los productores, los semilleros y por supuesto los compradores internacionales. Argentina ha pegado un salto muy importante en las exportaciones, llegamos a exportar solamente 600 millones de dólares, ahora estamos exportando 3.000 millones de dólares, multiplicamos por 5, pero tenemos mucho camino por recorrer para generar distintas calidades para distintos mercados. Construyendo junto con los gobiernos provinciales y nacionales las condiciones para poder lograr competitividad, que lo haga llegar a la mayor cantidad de mercados y poder seguir progresando.